de las Américas, después del aeropuerto, que hay ese gran despliegue policial y militar. Tenemos en la línea telefónica a Iván Arias. Iván, ¿cómo estás? Bueno, buenos días al equipo, buenos días país. Ciertamente, desde las 7 de la mañana, hay un confuso, se dice confuso operativo policial de ochenta y pico de militares en el tramo que comprende a la salida del aeropuerto hacia Boca Chica. Ahí hay una confusión total. Yo traté de hablar con un agente, me dice que no sabe, ahí no hay nadie. Simplemente están en la misma vía de las Américas, autorizando el tránsito total. Bien sea, la policía está ahí parada, haciendo un desalojo a más de 15 viviendas, que no son del CEA, sino que me dicen que apareció una persona que dice que eso es de ellos, y se tiraron a las 5 o 6 de la mañana. Y vuelvo y te repito, Julio, lo que es el tránsito en esa zona, como quien dice de Santo Domingo, Boca Chica, es un caos. Para la gente que va a los megapuertos, a su trabajo, te envié la foto. Pero hasta ahora mismo no se sabe nada. Simplemente que la pista está autorizada con un contingente grandísimo de militares. Eso es lo que está pasando en la vía ahora mismo en Boca Chica. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Cambio y fuera, Mauricio.